así se ve el lugar donde yo país le va a hablar a los eeuu en la noche de hoy según la cadena fox news joe biden elegido como el presidente número 46 de los eeuu en este caso específico no son las cadenas de televisión quienes eligen presidente son las altas cortes quienes van a determinar en este año 2020 quién es el presidente mientras vayan hacia los preparativos para el discurso de esta noche donald trump jugaba el golf en el estado de virginia este es el puntaje el resultado que se le ha presentado a todo el mundo en el día de hoy vemos a biden con 290 ya que a este total se le adicionaron los seis votos electorales de nevada y los 20 de pensilvania pero lo que vayan no va a transmitir en la noche de hoy a los ciudadanos de su país y a los ciudadanos del mundo que están ansiosos de escuchar las primeras palabras del mandatario estadounidense es que su contrincante donald trump ha iniciado una serie de demandas legales en pensilvania en michigan el nevada en wisconsin demandas que podrían llegar a otros estados con pruebas comprometedoras que exigirían un pronunciamiento por parte de la corte suprema de los eeuu porque el abogado principal de trump juliani no va detrás de el voto de la persona que falleció hace años juliani está interesado en demostrar que en estas elecciones hubo un intento sistemático de afectar el resultado electoral de estas elecciones juliani va a comprobar que hubo paquetes de 20 50 mil votos con problemas de tabulación y que sin consistencia alguna fueron incluidos en los datos totales dice juliani que ya tiene más de 90 testigos entre ellos inspectores electorales porque el argumento principal es que se evitó a los inspectores electorales republicanos verificar los conteos y que esto fue algo en contra de los derechos civiles que ellos tenían con toda seguridad un abogado del prestigio de juliani va a presentar un caso sólido en el que en última instancia que el poder judicial en los eeuu va a determinar quién en realidad es el presidente para este año 2020 mientras tanto los demócratas pueden festejar hacer sus fiestas y sus bailes en la noche de hoy celebrando la elección de bailen como presidente estadounidense pero trump sabe que una vez iniciadas estas demandas legales le tocará a joe bay de esperar el veredicto de la corte suprema de su país para poder ingresar por la puerta grande de la casa blanca esas personas que dicen que van a sacar a la fuerza a trump de su oficina tendrán que esperar el veredicto judicial y mientras tanto se podría decir que en los eeuu joe bay en la noche de hoy va a ser un auto proclamado como juan guaidó lo hizo el año pasado en venezuela por este canal espero que me sigan acompañando que la pasen todos muy bien